hola bienvenidos vamos a ver cómo tener un ecualizador para obs studio podemos ir a esta página de tokyodown el ecualizador es mi preferido se llama de renova vamos a descargarlo dándole a windows tenemos una versión instalable nosotros vamos a coger la versión no instalable hacemos clic aquí por lo tanto aceptamos y ya aparece aquí la opción para descargar descargamos es una carpeta comprimida vamos a abrir tenemos que extraer extraer todo extraer esta es la carpeta ya extraída vamos a ir a us de 2 si nuestro sistema operativo es de 64 bits entramos aquí si no lo es entramos a la otra carpeta para averiguarlo vamos a ir a la lupa escribimos info clic en información de sistema y aquí podemos ver que este 64 bits en tipo de sistema clic ahora esto vamos a pulsar con el botón derecho copiamos vamos a abrir el explorador vamos a ir al disco duro vamos a entrar en archivo de programas como un fail vst 2 y aquí le vamos a copiar o sea perdón vamos a pegar lo que copiamos antes ahora ya podemos ir a obs le vamos a dar a el tipo de fuente que queramos actualizar por ejemplo el audio del escritorio le damos ahí a la recita en filtro le damos a más extensión vst 2 aquí podemos escribir un nombre por ejemplo de q acepta ahora seleccionamos el plugin td renova y le damos a abrir la interfaz para poder ecualizar esta fuente recomendable darle a in para ver por qué frecuencia no es no se está entrando el audio y bueno pues esto ya formaría parte de un tutorial ya explicando cómo funciona un ecualizador este tiene cuatro bandas y además también puede funcionar como un compresor en cualquier banda activando aquí el tres sol pero bueno no me quiere no me quiero explayar mucho más ya lo pueden cerrar y bueno así es como podemos tener un ecualizador en obs estudio espero que os haya gustado dejadme un like plix muchísimas gracias por la visita que tengan un buen día chao y 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